Este año has sido titular habitual, luego has tenido que estar en el Ligue Seco. Ahora llega un partido de Copa, normalmente no lo jugarías, pero me imagino que querrás coger un ritmo. Yo tengo muchas ganas de jugar, esa es la verdad. Llevo bastante tiempo parado, más de lo que teníamos previsto. Estoy con muchísimas ganas de poder jugar, a ver si el míster me ve en condiciones para este jueves. Yo entrenando al 100% como intento todos los días para ir cogiendo poco a poco el ritmo porque es bastante tiempo parado y más que la lesión ya está superada. Ahora es quizá más coger el ritmo que otra cosa y ojalá decida ponerme y tener minutos porque es un partido creo que muy bonito. Puede parecer que no nos jugamos mucho, pero yo creo que le hace ilusión jugarlo a cualquiera. Y yo creo que es un partido donde si te salen las colas bien, también te puedes mostrar y hacer que todo el mundo lo vea. Así que para nosotros lo tomamos con mucha importancia. ¿Qué ha pasado para salir tanto a la recuperación? Bueno, la verdad que la medicina no es una ciencia sata y en este caso hemos tenido alguna recaída. Y por eso se la llevaba un poquito más, una pena, pero no se ha podido hacer nada. En la meta sí que te probaste con los puntos que estuviste, con caderas, sin explosión y se notó que estabas bien. Sí, estoy contento porque, como ya sabéis, el día anterior me iba a convocar, después por la mañana me llamaron. Creo que hay que estar preparado siempre para jugar. Sabía que probablemente no iba a jugar de inicio, pero tal como ha sido el partido, la verdad que una pena entrar por las molestias de un compañero, por un lado, pero por otro, pues contento de volver a los terrenos de juego, de recuperar sensaciones. La verdad que me sentí, pues por los pocos entrenamientos que llevo con el equipo, bastante, bastante bien. Y bueno, pues contento, en definitiva, por volver a participar con el equipo, que es muy importante. La ausencia la has sabido aprovechar muy bien también, ¿a vos es la difícil que quita el puesto? Bueno, en este equipo, juegue quien juegue, lo hace bien y en ese sentido, pues bueno, lo que nos toca a los jugadores es trabajar al 100%, demostrar al míster que puedes estar para el domingo en las mejores condiciones y yo creo que lo demás, pues ya es decisión del entrenador y nosotros tenemos que acertarlas, ¿no? Así que bueno, pues lo importante es el equipo y que juegue el que esté mejor en cada posición. Parece que no tenéis mucha explicación nadie, pero ha sido una de las víctimas de las numerosas lesiones musculares, ¿no? Que ha habido en el equipo. ¿Cómo lo lleváis? Porque si no, si no, ¿habéis otros dos jugadores también, la mía y la itala? Sí, está siendo un año un poco atípico, ¿no? La verdad que encontrarles explicación, pues es difícil, pero desde dentro, la verdad que, pues tampoco lo tenemos muy claro, pero bueno, nos tenemos que adaptar, ¿no? La verdad es que está viniendo así y yo creo que lo positivo, las conclusiones positivas que podemos sacar de todo esto es que al final ha faltado mucha gente por lesión y el equipo está quinto, está muy bien, juegue quien juegue, lo repito, lo hace bien y eso dice mucho, pues de lo bien que trae el equipo, de que la gente cuando entra está en condiciones y bueno, pues creo que es la conclusión más importante que podemos hacer.